Envíanos un WhatsApp al veintidós trece sesenta catorce dieciocho. Estamos contigo Puebla. Seguimos contigo Puebla punto MX, soy Luis Fernando Soto, muchas gracias por seguir sintonía con nosotros a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Gracias, gracias, estamos aquí en el Instituto Macuél Xochitl con mucho ruido porque nos metimos prácticamente a los ensayos, estamos siendo testigos de los ensayos, precisamente de este fin de cursos, de los cursos de verano, y también de las dos licenciaturas que se imparten aquí en el Instituto Macuél Xochitl, esta institución que está ubicada en la colonia Santa Bárbara, les decía yo hace rato que en la colonia Escarate, pero no es la que está pegadita justo en la dos oriente, muy cerquita del parque ecológico, que ustedes lo buscan en todo, que van a encontrar fácilmente las instalaciones del Instituto Macuél Xochitl, además en sus redes sociales, toda la información con quien tienen interés en inscribirse en la próxima apertura de licenciaturas. Y estamos aquí con el maestro, ¿tu nombre o es Daniel Partida? Daniel Partida, me lo habías dicho hace rato, pero discúlpame, se me lo fue. Gracias Daniel por dejarnos meternos a tu clase, muchísimas gracias por dejarnos interrumpirte, y pues no estabas preparado, pero yo creo que si de algo tú puedes hablar desde la danza. ¿Qué estamos observando? Ahorita estamos trabajando en lo que es, en los bailes del estado de Cristo, no tan tradicional, por así decirlo, es un poquito más estilizado, lo que estamos trabajando con los jóvenes, pues esperemos que se ha desarrollado, ¿no? Ojalá que a lo largo de próxima, pues, puedan asistir para observar todos los jóvenes que están preparados. Daniel, ¿cómo, a modo digamos general, en qué consiste la preparación de un licenciado que danza? Porque, por lo que hemos visto, no solamente la preparación dentro de la disciplina, pero la impresión de que los alumnos tienen una formación integral en cuanto a los alumnos. Sí, así es, tienen no solamente la cuestión práctica, sino la cuestión teórica, ¿no? Todo lo diferente, con respecto a, pues, al origen de la danza, y además, pues, tratamos de desarrollar también la disciplina, ¿no? Es la disciplina que ha hecho la disciplina más, para que pues, cuando salgan de aquí en la escuela, pues, lleven un poquito, o sean maestros, son muchos más completos, ¿no? A desarrollar el arte, pues, en las historias, pero somos, muchos, muchos de los jóvenes de aquí, pues, no son de aquí, de centro de pueblo, ¿no? Vienen de las ciudadanas, los diferentes, los diferentes, no nada más de pueblas, sino de, 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 del país. Me decían hace rato que también vienes de estados muy lejanos. Muy, muy, muy lejanos, muy lejanos, la verdad es que si a mí me sorprende, pues, pues, el impacto que ha tenido, pues, la escuela, las participaciones que realizan, las estructurales, porque gracias a, gracias a ese tipo de participaciones, mucha gente se ha llegado a acercarse. Daniel, la música folclórica, la danza folclórica mexicana, me parece que, pues, no vive en los mejores momentos, si te fueras, pero porque no las acuerdas para estar allá, porque lo estamos no viendo. Este, no te vayas hasta para acá, porque se nos salimos del cuadro. Daniel, la, la, la música folclórica, especialmente la danza folclórica, me da la impresión de que no compite con otras expresiones musicales, y aquí en el Instituto Macri Cochich, te dan importancia, vaya, una importancia muy fuerte al desarrollo, no solo a lo que ya conocemos de la danza folclórica, sino que es un poco también de lo que lo propio. Así es, siempre, siempre, siempre estamos buscando de innovar, ¿no? De darle seguimiento, y además de que se siga manteniendo, pues, de gusto, no por la música folclórica, porque la mejor la música hoy en día, pues, la situación, pues, ahorita, pues, de verdad, desde mi punto de vista, la verdad es que da mucha tristeza ver que los muchachitos, los jovencitos, no le tengan ese aprecio a la música, ¿no? A tener este grupo, pues, se les está formando, se les formó, se les está formando, con la idea de que, pues, con la idea de decidir conservar este justo, tanto por el rato, y para la gente del auditorio, a lo mejor ustedes no lo sienten, pero ahorita sentimos el viento, soplar de las tandas, de la música caliciente, de verdad, esto, bueno, lo que nos puede hablar desde acá, como un simple ensayo, pues, se ve, se ve en un bonito, pero esto, supongo que son meses, horas, de ensayo desde muy temprano, así es, mira, mira, lo que pasa es que ahorita, pues, se hace, se requiere de bastante tiempo, lamentablemente, ahorita, que estamos en un curso intensivo, la verdad es que no podemos sostener, este, consagradamente, el tiempo, ¿no? Porque los muchachitos, como les decía, no nada más estamos, estamos trabajando en la cuestión práctica, sino también, las demás materias, ¿no? Y eso también nos llama la atención y nos da mucho gusto más, porque vemos, este, cantantes que bailan, danzantes que cantan, cantantes que pintan, pintores que cantan, así es, así es, aquí, como te digo, es que estamos tratando de, pues, de formar a los jóvenes, pero de una manera más completa, ¿no? No nada más se van bailando, no nada más se van a bailar, no nada más se van a bailar, no nada más se van a bailar. Vayan, van a bailar, en tu caso, mes, por ejemplo, también, ¿cuántos años te han ganado? Pues yo comencé con la grananza, pues, a la edad de los 17 años, no profesionalmente, ¿no? Pero si, a través de las escuelas, a través del maestro, y pues que afortunadamente tuve la oportunidad de conocer y me trabajé con ellos y fue por ellos que me dio el gusto por la danza, la alternativa, busqué dónde estudiar, dónde era el maestro, pues nada más me dio buena referencia de la escuela y pues llegué aquí a la escuela y a cuantos años. Trabajamos en la escuela como tal, apenas vivimos tres años, tres años, ¿cuál ha sido la experiencia? Pues profesionalmente la verdad es que ha sido un gran trabajo, no nada más personales, sino jóvenes, realmente es muy gratificante venir a trabajar con jóvenes que tienen bastante disposición, muchas ganas, amor a la masa, y para mí como maestro es una experiencia muy grata. Muchísimas gracias Daniel, y pues bueno, estamos viendo la preparación de este cuadro, ¿van a ser varias canciones? Sí, son varios cuadros, o ¿cuáles son? Sonis, perdón. El baile es, las canciones, pero los canciones son, entonces, van a ser alrededor de cuatro piezas, es un pequeño bocurrí que armamos, esperemos que sea de eso. Creo que es mañana, ¿mañana qué hora más o menos? Me parece que a las doce de la mañana vamos a estar nosotros en otra transmisión, pero sin duda alguna vamos a estar muy pendientes de las redes sociales del Instituto Macuichos, y no solamente para que podamos ver este cuadro de Jalisco, los cuadros de Chihuahua que estuvimos también metiéndonos hace rato y miscuyéndonos en los ensayos. Muchísimas gracias, por haber tomado este tiempo, muchísimas gracias jóvenes, también por habernos permitido que tengamos este cuadro detrás de cámara, tan poquito, muchísimas gracias por su tiempo, por haberlo hecho despacito. Solamente está marcando para que entonces nosotros podamos escucharnos bien en esta transmisión en vivo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Nos vamos a pasar del otro lado de la sala para que entonces veamos pintura. Mientras tanto nos vamos a hacer una pausa, seguimos aquí desde el Instituto Macuichos Ochoa, en sus instalaciones de la Colonia Santa Bárbara, en la Doce Oriente, aquí en la ciudad de Puebla, muy cerquita a una cuadra del parque ecológico, donde los jóvenes están estudiando dos licenciaturas en la instalación de la disciplina y danza, además de concluyendo sus cursos de verano, y sus resultados los vamos a ver mañana en un programa especial que tiene preparado el Instituto Macuichos Ochoa. Seguimos contigo en Puebla.mx, en YouTube, en Facebook y en Twitter, cada mediodía contigo es listo a través de ese teléfono y regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.